Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales y mensajes vía whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la sede central de IFAT en Valentín Alcina Hoy es un día de fiesta, verdaderamente, porque tuvimos alrededor de 140 chicos examinados entre el día jueves y hoy sábado Después, bueno, en estos momentos se están realizando algunas prácticas los chicos Tenemos una clase especial, una masterclass a cargo de mi maestro Héctor Mengoni Octavo Dan, del Conde y TF Y bueno, verdaderamente hoy es un día importantísimo para nosotros Ya que tenemos también incorporadas y que se pudieron sumar a la clase del maestro alumnos de Berizo, de La Plata, de Capital Federal, de toda la escuela de Buenos Aires Así que, nada, hoy es un día súper importante Y terminamos el año lo mejor posible Entrenando con un número uno Y con una gran cantidad de cinturones negros de nuestra escuela Y respondiendo al 100% Bueno, la verdad que hoy fue una jornada espléndida Donde se pudieron ver graduaciones de categorías inferiores Eso se ve en el crecimiento de la escuela IFAT El trabajo de los instructores, muy importante en las categorías menores Estuvo alrededor de 140 exámenes, uno mejor que otro Realmente la capacidad técnica que está adquiriendo hoy el instituto es muy importante Por eso lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo Tratando de generar clases técnicas Viajando a todos los lugares donde realmente podemos aprender Nosotros nos basamos en el aprendizaje Para fortalecer nuestra escuela Bueno, hoy también estamos en una master clase Donde realmente hay muchos chicos Chicos hoy son señores Y que me vinieron a visitar Así que es muy importante para mí Vivir esta fiesta con mucha felicidad, mucha alegría Acá Pablo convocó a tanta gente Y bueno, hoy me siento emocionado por todas las cosas que estoy viviendo Despidiendo un año muy, muy, muy bueno de las escuelas Así que, bueno, qué más puedo pedir Nada más Soy muy feliz Bueno, ahora estamos con Georgina Ferreira Y Rodrigo Casal Instructores mayores de nuestro instituto Y ellos les van a contar todos los proyectos que tienen Tanto para el 2020 y el 2021 Bueno, más que nada es contar las ideas que tenemos Y los proyectos que tenemos para el año que viene Tanto en la parte docente como en la parte competidora Este año fue un año de muchos cambios Donde no pude participar en muchas de las competencias Pero a fin de año volví Me presenté en el torneo Top Ten Y en el torneo de mi maestro nacional de CIDA en Córdoba Clasificando primera en ambos torneos Y la idea del año que viene Es tener una preparación física durante el verano Y después apuntar al torneo selectivo Y al campeonato panamericano que se ejecute el año que viene Y tratar de que mis alumnos también participen en ambos torneos Para que ellos también puedan disfrutar de lo que son las competencias De la magnitud de las competencias Del entrenamiento, de la exigencia Y de también pasarla bien y sentir que uno tiene que dar el máximo en cada competencia Además de las competencias y de los torneos que tuvimos durante todo el año Hay un proyecto de hacer un campamento infantil de verano Que se va a realizar en el mes de febrero Es la segunda edición de este campamento Ya se hizo uno el año pasado Y tuvo un éxito muy grande Y a su vez mañana vamos a realizar una fiesta de fin de año De todo IFAT Tratando de trabajar con las familias Y realmente eso creemos que aporta mucho Además de lo referido a taekwondo en lo social Bueno, estamos ahora con un balance general Pensando en todo lo que hicimos en este 2019 La verdad que fue muy positivo Tuvimos campeones mundiales en Alemania Valentina Bersanini Varios campeones sudamericanos La parte competitiva fue un éxito La escuela está creciendo un montón Y la verdad que evento tras evento Este año verdaderamente fue un éxito Ya tuvimos más de 30 eventos entre exámenes Clases especiales, seminarios, cursos, torneos Todo lo que participó en nuestra escuela Fue muy arduo, pero la verdad que muy positivo todo Y el crecimiento de día a día es muy grande Y siempre gracias a mi maestro Que él nos apoya y nos orienta Para que podamos crecer Y verdaderamente desarrollarnos Como profesionales que somos Gracias Bueno, me toca cerrar Algo tan difícil, ¿no? Pero bueno, como decía recién El Sabonín Pablo Nos tocó vivir un año espléndido Lo había repetido Con una graduación de Pablo De Sesto Dan Con un promedio muy alto Al igual que Rodrigo Casal Bueno, eso es fundamental para nosotros Es el crecimiento Yo quería saludar a todos mis colegas A todo aquel que realmente Se pone la ropa blanca Y la transpira Y la usa en serio Bueno, desearle lo mejor Soñar para este 2020 Y no dejar nada al azar Solamente recordar cuando nosotros empezamos Que era lo mejor para nosotros Ese sueño que teníamos De ir a un lado, de ir al otro Que se transforme en realidad Deseo lo mejor para todo el mundo Siempre amor y paz Gracias Continuamos con más taekwondo argentino Con la segunda nota Del programa del día de hoy Hola, estamos en un nuevo bloque de trabajo En este caso vamos a trabajar Sobre la retención en la patada Siempre como en una clase De lo más general A lo más específico Así que vamos con el video Comenzamos el trabajo de retención Empujando al compañero Con la planta del pie Ahora apoyo el pie en el cinturón Y cuando mi compañero se aleja Lo persigo Y realizo la patada de engancho O circular Sin bajar la pierna Respondo a los estímulos Que mi compañero me pide Que mi compañero me pide Realizamos la combinación De patada descendente Con patada frontal En ataque Con la misma intención De ataque en profundidad Realizamos giro gancho Y continúo con patada lateral Y continúo con patada lateral Realizamos la misma combinación Realizamos la misma combinación Descendente frontal Pero ahora la frontal La utilizo para frenar un avance Y volver a mi distancia Mismo trabajo Pero ahora con la combinación De giro gancho y lateral De forma consecutiva Juego con mi compañero Y trato de hacer que pierda el equilibrio Y toque el piso Con ambos pies Dos pies arriba Ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 técnicas precisamente para el examen, como también correcciones técnicas en general. Así que, bueno, muy contento también con la participación de los cinturones negros, con la mayoría de ellos, y bueno, realizando clases como para poder todos nivelar para arriba, trabajar un mismo idioma, poder tener la misma información y bajar a nuestros alumnos lo mismo para que los exámenes vayan subiendo de nivel. Tuvimos un año muy movido, muy duro, de mucha competencia, de exámenes, de cursos, en general de mucho crecimiento, estoy muy feliz, mis alumnos también, y tenemos grandes proyectos, más allá de lo económico, que siempre es la gran traba en este país, grandes proyectos para el año que viene, incluido el torneo Panamericano, incluido la Copa del Mundo en Eslovenia, trabajando para eso, buscando los medios, viendo la forma, pero entrenando como si estuviésemos todos ya listos y en orden como para ya partir mañana. Así que nuestra escuela no descansa, la idea es que en el verano se intensifiquen los entrenamientos, como dije al principio de la nota, nosotros trabajamos los 12 meses, no tenemos descanso, no se corta en verano, es más, en el verano es donde intensificamos la práctica. Así que bueno, listos para lo que se viene, listos para despedir el año, tomar el descanso que cada uno se tome con sus vacaciones, pero listos para volver a la carga con todo. Esperando que sea realmente un 2020 exitoso, que pueda igualar y si es posible mejorar lo que fue para nuestra escuela el año 2019. Así que bueno, ansiosos y con muchos sueños por cumplir. Bueno, como ya para cerrar el año, tenemos el sábado, este sábado 21, tenemos el examen de fin de año, examen general de GUPS y de DANES, y el domingo 22 tenemos la fiesta de fin de año de la escuela Yundó. Una fiesta para toda la familia, o sea, para que vengan los alumnos, los infantiles con sus padres, los adultos con su familia, todos para integrar a esta gran familia, todo es una gran familia. Así que bueno, felices ya de ir cerrando el año con las próximas graduaciones, van a estar rindiendo dos nuevos cuartos DANES para nuestra escuela, van a estar entrando otros a la categoría de primer DAN. Así que quiero hacer extensivo mi saludo para todas las sedes, para todos los instructores, sus alumnos y las familias de esos alumnos y de esos instructores de las distintas sedes que pertenecen a esta escuela. Agradecerles por el trabajo arduo que han realizado este año, por el apoyo, por la confianza. Esperamos haberles cubierto las expectativas y que sepan que nosotros vamos a trabajar incesantemente para que todos puedan y podamos crecer. Así que para ellos un gran saludo, igualmente nos vamos a estar viendo en la fiesta que ya tenemos organizada para fin de año, donde ya tenemos todo listo para pasarla bien, compartir, entregar una serie de presentes y demás para terminar de ponerle un broche realmente de oro a este año fantástico para nosotros. Así que bueno, le mando a todas esas sedes y a todo el taekwondo en general, a toda la gente allegada, a los amigos del ambiente, a nuestros compañeros, un gran fin de año, unas muy felices fiestas y que el 2020 nos encuentra todos juntos entrenando y haciendo lo que más nos apasiona, que es este amado taekwondo. Así que bueno, Alejandro y taekwondo argentino, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyar y por estar siempre y nos estaremos viendo en el 2020. Y llegamos al final, gracias a todos los que nos estuvieron mandando mensajes durante el transcurso del programa. Te recuerdo que no te muevas de ahí la próxima semana por este mismo canal, en este mismo horario, con más Taekwondo Argentino TV. Auspicio, este programa. Auspicio, este programa.